1 2 3 5 5 5 6 7 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 17 18 18 21 18 a ver ahí sí, ahí están otro bajo solo queda uno ahí oh está acá, entra ya, va viene otro aquí ok, ¿hay otro? sí espérame, no, ya se fue hay gente de frente bajo ya tiene gente aquí cuidado, hay uno allá yo sé oh shit, me murió aquí ¿cómo vamos? bueno no 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 no